Chavo, chavo, ¿dónde está la copis? Dile que se venga a bailar con el largo ritmo Maravilla de Cristian Ávila 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 Si serás, si serás, tenía que ser el chavo del ocho Chusma, chusma Bueno, pero no te enojes Es que no me tienes paciencia Eso, eso, eso Si serás, si serás Toma El nuevo ritmo Maravilla De Cristian Ávila Eso, 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 eso Ta, 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 ta Música Míralo, míralo, míralo Eso, 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 eso Pipi, 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 pipi Música 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 Gracias.